Elmo aprende sobre el lavado del cubrebocas. Elmo, Clara y Tania están jugando afuera. De repente, comienza a hacer viento. El polvo hace que a Elmo le gotee la nariz y le pique la garganta. Elmo estornuda y tose en su cubrebocas. Elmo, estornudaste y tosiste en tu cubrebocas. Hay que lavarlo porque puede tener gérmenes, dijo Clara. ¿Lavar nuestro cubrebocas es otra forma de combatir a los gérmenes? Sí, dijeron Tania y Clara. El papá de Elmo está en casa. Papi, Elmo estornudó y tosió en su cubrebocas. Clara le dijo a Elmo que debemos lavarlo, dijo Elmo. Así es, Elmo. Yo puedo lavar tu cubrebocas y tu pañuelo. También, tendremos que lavarnos las manos con agua y jabón, ya que tocamos el cubrebocas. Gracias, papi, dijo Elmo. Lo hago con gusto. Es mi deber cuidar de ti y de tus amigos. Todos ustedes son muy importantes para mí. Siempre les ayudaré a mantenerse saludables.